Luego de estar en Gamarra, vinimos al canal a hacer una comparación entre el presupuesto del Congreso y el presupuesto que nos daba este centro comercial. Así que, las cifras son elocuentes. Por ejemplo, Congreso versus Gamarra, 5.000 gorros, 68.000 versus 32.500 de Gamarra, 5.000 mochilas, 145.360 versus 100.000 de Gamarra, y 2.000 polos, 68.000 nuevos soles versus 42.500 nuevos soles. La diferencia del presupuesto del Congreso versus Gamarra es de 94.690 soles. Señores, han tenido una clase rápida de lo que es el merchandising en el Congreso de la República. ¿Qué tal inflada? Tal vez no tuvieron tiempo para buscar más opciones. Pero teníamos una cita con el hombre fuerte del área de comunicaciones, este jefe elegido a dedo para el puesto de confianza por el congresista Víctor Isla. Pero todo sucede merchandising. ¿Cómo que no necesita? No necesita merchandising. ¿Hay otras prioridades más importantes en el Congreso? Bueno, las prioridades las damos a las oficinas de comunicaciones también. Si un polo en el mercado está un precio, y tú me dices, están comprando más caro, ahí podría haber un, digamos, algún indicio de regularidad, pero están en precio de mercado. Congreso versus Gamarra, 5.000 gorros, 68.000 versus 32.500 de Gamarra. Tanto así, que lo de los polos, por ejemplo, el precio base por el estudio de mercado era un monto, y se está comprando por debajo de ese monto. Y 2.000 polos, 68.000 nuevos soles, versus 42.500 nuevos soles. La diferencia del presupuesto del Congreso versus Gamarra es de 94.690 soles. Puede haber dos cuestionamientos, el precio y la oportunidad de comprar en época de austeridad. Ese tipo de gastos, creo que está prohibido por ley de austeridad. Cerca de 100.000 dólares se está gastando el Congreso en ese momento. No me diga. Sí. Parece pésimo. Pésimo. Además, porque está prohibido por la ley de austeridad. ¿A quién se le ocurrió lo de los polos? ¿Cómo a quién se le ocurrió? Sí, ¿a quién se le ocurrió...? Acá no trabajamos en base a ocurrencias, trabajamos en base a necesidades. Ya, ¿a quién? ¿Quién encontró la necesidad de hacer los polos? Te digo, la necesidad es que vienen los alumnos, vienen jóvenes a visitar el Congreso y tenemos que darle algún recuerdo al Congreso. Dicen que estos polos, gorros y maletas no solo iban a ser repartidos a los visitantes del Congreso, sino que también iban a ser llevados a las visitas de los congresistas a diversas ciudades. Saque usted sus propias conclusiones. Tú entras a Sease y ve cuántos los ministerios, todos compran polos, todos, absolutamente, todos tienen gorros. Vente a cualquier actividad de cualquier ministerio y todos tienen gorros, chalecos y todo eso. El Congreso lo que quiere es regalar polos. Ah, quiere regalar. Sí. Pero antes de seguir, es necesario saber ante quién estamos. Jaime Vázquez Valcárcel es de Iquitos y dice que es un periodista muy audaz. Señor Gil de Bravo, buenas noches. Buenas noches. Pero estamos de día. Estamos de día. Esa es la magia de la televisión. Sí, pues. Y ese es el truco también. El truco de la televisión. Este señor trabajó como corresponsal de RPP en Iquitos. De la mano iba formando empresas de comunicación, donde él era el dueño, gerente, redactor, camarógrafo y reportero. Pero su mayor logro lo hizo en el medio periodístico Pro y Contra, donde se le ha dado con palo más de una vez al partido prista. Pero sí es benevolente con su gran amigo Víctor Isla y con el presidente Ollanta Humala. ¿Cómo te eligieron para ser jefe del área de comunicaciones? No sé si usted ha escuchado hablar de puestos de confianza. El puesto de confianza. ¿Quién fue? ¿Quién te trajo? Pero quién es quien... El presidente... Pero es una decisión de la mesa directiva. ¿De la mesa directiva o del presidente del Congreso? De la mesa directiva propuesta del presidente del Congreso. Eso es un cargo de confianza. ¿En qué circunstancias usted conoció al presidente Isla? Al presidente del Congreso Isla. No se ve que el doctor Víctor Isla ha sido vicepresidente de la región Loreto y luego ha sido congresista por la región Loreto. Y entonces por mi actividad de corresponsal, por mi actividad periodista, hemos mantenido una relación. Y usted sabe mejor que yo que hay veces que uno se hace amigo de los políticos. Gracias por ver el video.